¡Viene desde Cochabamba el representante de la yacta, Kale! Estoy muy feliz de participar en este programa y espero que me vaya muy bien. Aquí estoy con el apoyo de toda mi familia. ¡Vamos, arriba! Y mandaron muchas gracias a toda esa gente que en el bien y el mal siempre me ha apoyado y no deja de hacerlo. ¡Vamos, arriba! Como si fuera un hechizo ¡Vamos, arriba! Del pastor Ay, 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 fantasy